En nuestro sexto día, la novena, os compartiré algo que me sucedió anoche, mientras dormía, más concretamente esta mañana. Siempre es antes de despertar. Entre las cinco, cinco y media de la mañana, seis de la mañana, siete de la mañana, el Señor siempre habla a esas horas. Anoche, esta mañana, por primera vez se presentaban el Maestro Jesús el Cristo, acompañado de la Virgen. La Virgen, en esta ocasión venía como la Virgen en sí María. Y esto ya se los explicaré en otro momento. En ese momento, cuando venía ella como la Virgen María, entendí que la virginidad igualmente se hizo carne. Y cuando algo se hace carne y viene al mundo existencial, tiene un nombre, como tú tienes un nombre y yo tengo un nombre, mi nombre es Claudia. Porque me hice carne y soy una criatura, soy un ser humano y estoy en el plano existencial. Así pues, me sorprendí grandemente, me alegré, mi alma estaba muy, muy alegre durante el sueño, muy alegre. Sentí una plenitud, como si estuviera llena, llena, como cuando una copa está llena de un buen vino. Una plenitud muy bonita, una plenitud, una paz, un sosiego, una calma, llenura, plenitud, anchura, altura, pero en plenitud. Me gocé profundamente al verla, al verlos y sentí una alegría inexplicable, era increíble. Yo sabía lo que estaba pasando y me parecía increíble verlos los dos. Antes de irse y antes de contarles lo que el Señor y nuestra Madre nos comparten el día de hoy, una revelación muy, muy, muy profunda, una revelación directamente, directa del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nuestra Madre la Virgen. Es una revelación que no la vas a encontrar en ningún lado, ni escrita, ni nada. Es una revelación que seguramente los conocedores de las Sagradas Escrituras les será revelada. Antes de llegar a esa revelación, les voy a contar el mensaje que dijo el Señor. Y nuestra Madre, nuestra Señora Madre, antes de irse. Me dijeron, dile a mi pueblo que empezarán a ver a mi Madre. Allí las personas. Y entre más sencillo sea su corazón, más sencillo, más fácil es que vean a mi Madre. Los arrogantes, los altivos, los orgullosos, los yoístas, los narcisistas. La Madre les ama, pero solamente un buscador de la verdad real podrá encontrar la Madre. Porque la Madre es revelada. Así pues el mensaje que nos dio nuestra Señora, Madre y nuestro hermano, fue que empezarán a revelarse, a mostrarse a cada uno de vosotros. A cada uno de su pueblo, a cada individuo. Y esto es algo que nadie, nadie podrá evitar. Allí donde estén ustedes dormidos, allí donde ustedes están, ellos estarán manifestando. Ellos estarán mostrando y ellos estarán hablando. Y será una experiencia individual tan verdadera que entonces no habrá ni religiosos, ni programadores mentales, ni nada que valga para robarte esa experiencia. Que te transformará de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Empezarás a ver a la Madre. Y en esto ya está sucediendo en nuestra congregación. Ya está sucediendo en nuestra congregación. Antier, una hermana, me lo contaba. Pero el Señor lo había prometido. El Señor, en profecía, general en la iglesia, lo prometió. Y dijo que habrían estas revelaciones y que estaría hablándoles de tú a tú. Y poco a poco ya empezaron algunos a ver al Maestro y otros la Madre. En los pocos la Madre a una hermana se le presentó. Y estas experiencias naturalmente te cambian total. Porque esta experiencia no es religión. Esta experiencia no es predicación. Esta experiencia no es una persona hablándote y tratándote de transmitir una verdad. O una persona hablándote y tratándote de transmitir una programación mental. No, es algo vivencial. Es algo que te va a correr por tu ADN, por tus células. En tu conciencia. Es algo que un mundo de la conciencia. Porque la conciencia en sí también forma una membrana y una esfera. Y esa membrana y esa esfera es impenetable. Ahí solamente la potestad la tiene Dios, el Padre, no más. Y aquí hoy os digo un misterio. Sobre esa membrana, sobre esa esfera, esa membrana que encierra tu conciencia, nadie tiene potestad. No tiene potestad el Hijo, no tiene potestad el Espíritu Santo y no tiene potestad la Virgen. El único que tiene potestad es Dios Padre. O sea que Él es el último que tiene, Él es la última palabra sobre tu conciencia. Dios Padre. Por lo tanto ya hay conciencias condenadas al agua de fuego de azufre. Y es ahí cuando la madre, el propio corazón de Dios, la propia alma de Dios. Que en criptografía podríamos decir es la esposa de Dios. La propia esposa de Dios calma la ira de Dios. Porque ella ama a sus hijos. Y el Hijo intercede para que esa conciencia sea descautorizada. Para que esa conciencia sea arrebatada de las garras del maligno y del diablo. Y de las obras del diablo. Y para que esa conciencia sea descautorizada o arrebatada de las garras del diablo. Es ahí donde juega el ser humano un papel muy importante. Y es que el ser humano lo pide. Por eso es muy importante que sigas orando por los tuyos. Para que sus conciencias sean descautorizadas. Y tus familiares, tu comunidad, tus vecinos, tu país. Sea arrebatada de las garras del diablo. Es toda una familia como ves. Y el papel del Espíritu Santo es la acción. Es la acción porque el Espíritu Santo es el ADN de Dios. El Espíritu Santo es la sangre de Dios. Lo que recorre, lo que le recorre al Señor, a Dios mismo, por las venas. Porque Dios también tiene una personalidad, tiene un carácter. Por lo tanto, Dios también tiene una singularidad en sí. La singularidad del bien, la singularidad del ser. Eterno. Pero esa es su singularidad, el ser eterno. El ser bueno. El ser amor. Entonces, la acción. El poder, la sangre de Dios Padre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es como el arma, digamos. La acción, la fuerza o la mano de Dios mismo, cuando quiere libertar o sanar o transformar una conciencia. Cuando quiere arrebatarla, descauterizarla. Como ves, es toda una familia. Y bien, después de darles este mensaje que me dieron para entregárselos a ustedes. Que se manifestarán en todo el mundo. Hasta en personas del Islam. La Virgen empezará a revelárseles allí en su lecho. Se les va a empezar a revelar en su lecho. Personas de la India, personas de diferentes religiones. Ella estará ahí. Ella estará ahí como me sucedió anoche. Ellos estarán llegando y dándoles unas experiencias. Que, indudablemente, los transformarán en un abrir y cerrar de ojos. Porque lo que ha creado el hombre, es del hombre. Pero lo que ha creado Dios, el hombre no lo puede arrebatar. No se puede adueñar de eso. Ni hoy, ni nunca. Así pues, la Virgen, como María, me revelaba algo impresionante. Estoy sin palabras. Estoy muy feliz. Estoy muy conmovida. Estoy muy llena. Hoy mi corazón rebosa. Ayer la alabanza fue increíblemente hermosa. Esta novena ha sido increíblemente hermosa. Increíblemente hermosa. Algo ha sucedido en nuestra congregación. Y esta novena ha sido increíblemente hermosa. Cada día que hacemos la novena, cada día es realmente hermoso. Así pues, la Virgen me hablaba y me mostraba y oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Oigan lo que Dios Padre revela a las naciones. Lo que Dios Hijo revela a las naciones. Lo que Dios Espíritu Santo revela a las naciones. Y lo que nuestra Madre, la Virgen, directamente, como María revela y dice y comparte con las naciones. Me hablaba de tú a tú, de tú a tú, la Virgen, María. De tú a tú, como cuando la tenía enfrente, muy dulce, muy sencilla, más o menos. Siempre es joven. La Virgen siempre se ve joven. Siempre se ve joven. Y esta vez vino como María. Nunca pasa de los 27 años. A veces, cuando tuve la otra experiencia, era como de unos 16 años, 14, 15, 16 años. Muy graciosa, muy dulce. Cuando la vi por primera vez en mi cuarto, redada de ángeles, con el manto y con el cetro. Cuando me entregó la medalla a la que yo le llamo la chapita, me la puso en el corazón para que ungiera todo lo que me trajeran. Efectivamente, los hermanos están trayendo el agua, están trayendo la comida, están trayendo los juguetes de los niños, cobijas, mantas, ropa. Y estoy haciendo lo que se me dijo que hiciera. Las velas están siendo ungidas. Los hermanos cuentan diferentes experiencias con ellas. Y todo, los rosarios, todo lo que estamos dando. Entonces, me mostraban lo siguiente. La Virgen me hablaba y me decía, voy a intentar de dar las palabras textuales. Es como si la tuviera en este momento aquí enfrente de nuevo. Y me decía, te voy a contar. ¿Cómo fue que entraron en el hombre? ¿Cómo fue que ellos entraron en el hombre, en el ser humano? Y entonces, me llevó a un vientre materno. Yo estaba dentro del vientre materno. Y vi un bebé dentro del vientre. Un bebé formándose. Y yo estaba ahí dentro del vientre materno. Y ella estaba ahí conmigo. Era increíble. Era como si el mundo, como si el cielo se uniese con la tierra. Era una teofonía total. El mundo se unía en ese momento con la tierra. Y tienes la capacidad para estar dentro de un vientre. Y yo veía todo. Veía el cordón umbilical. Veía el líquido amniótico. Veía las venas de la madre. Veía todo. La placenta. Era increíble. Veía el feto. Y veía, de hecho, la transparencia del feto. Porque el feto, el embrión, el feto, el bebé que estaba ahí dentro, tendría, no sé, unos seis meses, cinco meses. Ya estaba formado. Y todavía la piel no estaba totalmente formada. Era muy delgada. Era todo muy delgadito. Y entonces hacerse muy delgadito, pues se ve el bebé transparente. Yo le veía todo al bebé, todo. Sus venas, como todos sus órganos internos, como todo lo interno que todavía no estaba totalmente formado. Pero yo lo veía. Increíble. Como si fuese una radiografía increíble. Y estaba adentro. Y de hecho podía sentir el líquido amniótico como el mar. Lo podía escuchar como las aguas. Como las aguas. Podía sentir el torrente de la vida. Que seguramente era el torrente sanguíneo. Podía sentir el corazón de la madre, aunque no lo estaba escuchando, pero sí ese torrente de vida. Increíble, increíble. No tengo palabras. Estoy hoy muy... No tengo palabras. No sé cómo expresárselos. Lo que la experiencia de esta mañana. Esto es cada vez más sorprendente. Esto cada vez es más... Esto es más que increíble. Esto no tiene fines. Esto es increíble. Increíble. Entonces la Virgen, en esta ocasión María, se presentó como María. Me... Me lo contaba como si fuera, no sé, como si yo fuera su amiga, como si yo fuera su alumna, como si yo fuera su hija, como si yo fuera su hermana, pero también como si ella fuera mi hija. Así se presentó como si ella fuera mi hija. Y como si mi hija supiera algo que yo no sé. Y entonces me ve como su mami, como su mamá, y comparte un secreto muy profundo que nadie sabe con su mamá. Esto es increíble. Entonces me dijo, de tú a tú, te voy a mostrar cómo ellos entraron en el hombre. Te lo voy a mostrar. Y me llevó a un vientre materno. Y yo estaba en ese vientre materno. Y entonces me mostró el cordón umbilical. El cordón umbilical. El cordón umbilical. Que está atado a la placenta. Y al ombliguito del bebé. Y exactamente me dijo el sitio donde ellos se asentaron. Y es, está la placenta y el cordón umbilical. Pues en ese espacio que une la placenta con el cordón umbilical, la Virgen me señaló claramente, ahí es el lugar. Aquí fue donde ellos usaron este lugar para entrar en el ser humano. Entonces la Virgen me mostraba un parásito, una especie de gusano, una especie como de pequeñita serpiente, como una, parecido a una lombriz. Una lombriz, pero con la cabeza un poco más grande. Parecido a un esperma, a un esperma del hombre. Por no decir que era igual al esperma del hombre en imagen y en semejanza. No quiero decir que era el esperma del hombre, sino era igual a un esperma, solo, solo la cola más larga. Sí, en efecto, ahora que les estoy diciendo, sí, era igual como a un esperma, pero la cola, la cabeza era así como un esperma, pero esa cola mucho más larga. Como si fuera una lombriz, un gusano, una pequeña serpiente, mucho más larga. La colita del esperma es cortica, pues eso multiplícalo por 10, más larga. Y ahí vi cómo la Virgen me mostraba como una especie de pinzas, esas pinzas con que uno se corta las cejas. Y como si alguien hubiese depositado ahí ese esperma, ese parásito. Uno, uno, uno solo. Dijo aquí, aquí, aquí. Y luego, entonces, me mostraba cómo ese parásito, su sustancia, sus segregaciones, ese parásito al entrar en el torrente sanguíneo, en sí es un parásito sin vida, porque en sí trae el código de la muerte. Y bajo el código de la muerte nacen todas las cosas feas, enfermedad, tristeza, agonía, depresión, suicidios, homicidios, tortura, vejaciones, porque es simplemente el parásito de la muerte. Y es como si la muerte fuera, digamos, como la reina, y entonces es el reino de la muerte. Y el reino de la muerte traería consigo todas estas cosas que refieren a la muerte. El bicho era de color negro, totalmente negro, y de hecho tenía como dos ojos en el sentido de como protuberancias, y esos eran sus dos ojos. Entonces la Virgen me mostraba muy claramente, me lo señalaba, y me mostraba el mecanismo de cómo al entrar en contacto con la sangre y colocarlo ahí en ese sitio, exactamente ahí en ese sitio, el bicho empezaba a segregar sustancias, porque el cuerpo es un órgano reactivo, es un sistema vivo, es un sistema vivo, y hay electricidad en el cuerpo, hay electromagnetismo en el cuerpo, hay electrodinámica en el cuerpo, y ellos usan esa electrodinámica y esa electricidad que hay en el cuerpo, y que efectivamente sucede en el torrente sanguíneo, y bajo ese electrodinamismo, accionan, disparan, o activan el bicho. O sea que usan la electricidad del cuerpo para poner el bicho y que el bicho se alimente y se active. Me lo mostraba muy claramente el mecanismo. Entonces ese bicho, en esa activación, usando electrodinamismo del mismo cuerpo, segregaba una especie como de huevos, que en sí no eran huevos, pero era como huevitos, es decir, información. Y la Virgen me mostraba como esa información empezaba a entrar en el torrente sanguíneo, y así entraba en el bebé, y parasitaba al bebé, y parasitaba todo. La Virgen me llevó al alfa, la Virgen me llevó a Egipto, la Virgen me llevó a Egipto, allí donde están las pirámides de Egipto. La Virgen me llevó al alfa, y me mostró que así parasitaron al ser humano. Desde entonces, todo el árbol geneológico de los seres humanos llevan ese parásito dentro, y así hackearon a todos los seres humanos, así hackearon la conciencia, y así trabajan ellos. Entonces, yo vi como el bebé se parasitaba, como ya nacía, como parasitado con esa información dentro, y se va transmitiendo de generación en generación, y esa es la maldición que tiene el mundo. fue increíble, fue increíble. No tengo palabras, estoy muy conmocionada, mi corazón ahí está rebosante, parece una flor, estoy muy... no tengo palabras. Pero aquí no termina todo, yo siento algo increíble en mí, estaba muy feliz de verlos a los dos. Hablaba dentro de mí y decía, esto es real, esto es increíble, esto es increíble lo que está pasando. El reino del océano se va a unir a la tierra. Era increíble, mil cosas pasaron por mí, pero para no alargar más este tema, les concluyo, entonces hubo un momento dado que yo ya abro mis ojos, pero ellos todavía estaban ahí, estaban dentro de mi corazón y mi corazón era como una rosa, como una rosa, como una rosa, y entonces en ese momento se une con algo que me sucedió anoche cuando yo ya estaba acostándome y estaba dormida, estaba escuchando algo acerca de la Virgen, me disponía a escuchar el rosario, en ese momento el Señor por tercera vez, el Señor Jesucristo por tercera vez me envía una visión que me la había dado ya y había usado alguien de la iglesia que entregara la unción en el agua, que le hiciera llegar también a las personas la unción en el agua, que coja el agua y la lleve a esa medalla, a esa chapita y entender que la unción en el agua y que esa agua las personas deben colocar un vaso de agua en sus mesitas de noche, un vaso de agua, un vaso de agua, la cruz, las sagradas escrituras y desde hace días me estaban diciendo que una rosa y anoche durante la alabanza el Señor me dijo que igualmente enviara pétalos de rosa, que trajera rosas y me dio los tres colores, una roja, una blanca y una amarilla y que eso lo ungiera y lo mandara a las personas que quieran tener todas estas cosas ungidas y que tuvieran esos pétalos en sus hogares y al igual que traigan una rosa y la dejen dentro del agua o al lado del agua y que van a sentir un aroma muy fuerte y que ese es el aroma de la Virgen. A nosotros nos están indicando cuáles son los objetos que tenemos que entregar y por eso ustedes todavía no han recibido respuesta porque estaba esperando respuesta las velas respuesta de los rosarios porque estaba esperando indicaciones porque el Señor me está diciendo te voy a dar más indicaciones y lo que él ha dicho es la cruz la Biblia el agua la rosa los pétalos el rosario las velas blancas la bandera de la Virgen el manto de la Virgen y ya adicionalmente una imán o figura de Jesús de María Arcángel Gabriel Rafael Miguel y por favor no se preocupen les vamos a contestar pero yo estaba esperando esta respuesta porque yo sabía que estaba todavía incompleto y este es el paquete que les haremos llegar a ustedes para que tengan el paquete completo y en sus mesas de noche deben tener ese vasito de agua los pétalos su rosario y su vela su Biblia y pueden hacer un altar con todos los elementos ya sea en su cuarto en un lugar bonito muy reservado muy discreto donde usted puede ir y orar para concluir ya me despierto pero ellos están todavía presentes y el Señor me lleva a una experiencia que tuve hace como cuatro semanas yo fui me lleva en ese lugar me llevo a esa situación y se las comparto yo fui a mandar a hacer unas camisetas para bebés y para adultos y para mujeres para dar las prendas ungidas camisetas las prendas ungidas en color rosado y en color azul las prendas ungidas para bebés para niños para mujeres y hombres según la indicación del Señor pusiera un logo de la Virgen en la camiseta y un logo para los hombres también que tiene que ver con el reino de los cielos y él me indicó cuál yo las mandé a hacer hace tiempo y pasé a ver si ya estaban y bueno la chica me dice que no las había podido hacer y bueno empezamos a hablar otra vez y ella me dijo mira va a tardar algo porque yo ahorita voy a dar a luz y puede que si voy a doy a luz pues tus camisetas van a tardar pero te las voy a hacer y yo muy bien y así bueno y muy bien así fue sin embargo el Espíritu Santo esta no es una niña creyente de hecho son de esas personas que confían ciegamente en vacunas y en todo esto y el Espíritu Santo en ese momento me usa y me y le dice a me dice que le diga a ella que no se vaya a vacunar que no se vaya a vacunar nada de vacunas mientras estén embarazadas y cosas entonces yo y el Espíritu Santo me indica que yo tengo que tocar el estómago de ella y bendecir a ese bebé y pedirle protección al Señor por ese bebé el Espíritu Santo en ese momento me muestra que vienen en un futuro y ya está aquí muy próximo nuestros hijos hijos y adolescentes van a ser terriblemente atacados por el demonio porque querrá arrebatarlos entonces me dice pídeme protección y entrégame esta alma preséntame esta alma y yo le dije voy a ponerle manos a tu bebé y ella bueno voy a orar por tu bebé porque ella sabe que nosotros tenemos una congregación ella no es creyente ni nada de hecho no cree en nada de eso pero ella pues en la ilusión dice sí bendícelo entonces en ese momento yo pongo las manos en el bebé y yo siento como el Espíritu Santo baja con poder el bebé se movió yo puse las manos muy suavecito sobre el estómago de ella muy suavecito porque hay que hacerlo con respeto y el bebé se movió el bebé se estremeció y yo sentí que hubo una liberación de algo yo no le dije nada de ella y bajó el Espíritu Santo yo se lo entregué al cuadrante ese bebé e hice una oración profunda así como el Señor me indicó y de hecho la hice en voz alta y le entregué también a la mami y le entregué su hogar yo pensé que había sido yo la única de sentir pues todas estas cosas no ella dijo ay yo sentí esto yo sentí que algo bajaba ay qué bonito no sé qué y mi bebé se movió y sentí mucha alegría y mi bebé sentió alegría y estaba conmocionada por la experiencia le dije sí ese fue el Espíritu Santo pues esta mañana cuando yo me despierto el Señor inmediatamente me envía esa imagen y me dice que las mamás todas deberían hacer esto pero con alguien que tenga el don de la imposición de manos pero no un impostor o impostora donde realmente se transmite la unción para que ese bebé sea protegido y advierto una y otra vez nada de vacunas yo le dije a ella le dije mira el Espíritu Santo me está diciendo que no te vayas a vacunar de nada curiosamente parece que se le olvidó y una semana antes se vacunó porque por allá la llamaron y se vacunó esta mañana cuando ya me despierto me mandan toda esta situación y el Señor me dice por misericordia no permitiré aquella cosa o sea no permitiré yo lo entendí que ese niño sea arrebatado no lo permitirá para el maligno si no lo va a cuidar el bebé ya nació me mandaron una foto hace dos, tres días me la mandó un familiar y yo volví a imponerle manos con la foto con la foto le volví a imponer manos en mi teléfono y volví a orar por él la mamita no sabe pero yo lo estoy haciendo y con esto concluyo con una oración y nuestra sexto día novena se orienta en la protección de nuestros hijos es a cada una oración las mejores oraciones indudablemente vienen de la iglesia católica son las mejores oraciones que tú puedes encontrar en la red son las mejores oraciones así que voy a sacar he sacado una oración que me pareció muy bella y con lo que el señor la ha revelado pues la complementaremos oración para la protección de nuestros hijos y nuestros niños en nuestras naciones nuestros bebés y las mujeres embarazadas en este momento que están embarazadas los pontos padres las pontas mamás para que sean protegidos sus hijos en el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y el corazón y el alma de Dios la Virgen nuestra Madre y en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de Dioses Señor de señores Rey de Reyes sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo por favor di el nombre de tus hijos y le pido a Dios Padre todopoderoso que envíe al cuadrante y a toda la familia espiritual en el nombre poderoso de Jesús a sus arcángeles ángeles y santos del cielo para que los guarden custodien y alejen de todo mal envía igualmente al ángel de la guarda que le diste a cada uno de nosotros tan auténtico y tan real como ningún otro en este momento y en el nombre poderoso de Jesús liberamos a nuestro ángel de la guarda que Dios nos dio desde que nacimos y le pedimos al ángel de la guarda que nos acompañe y que vaya con nosotros siempre nosotros cuidaremos de él en la santidad procurando santidad y que él cuide de nosotros para que él tenga comunicación directa con el cuadrante y en mí y yo misma y mi nación pueda ser protegida en el nombre de Jesús amo a mi ángel de la guarda y le doy a mi padre las gracias por él mi ángel de la guarda es auténtico diferente a todos y no hay ninguno como él es mío solo mío y nada más que mío y el ángel de la guarda tiene comunicación directa con el reino de los cielos por eso imploro a los ejércitos de los cielos en el nombre poderoso de Jesús al arcángel Miguel arcángel Gabriel arcángel Rafael que por favor estén siempre con nosotros y que nos custodien alejen de todo mal de toda necesidad y de toda adversidad para que nos asistan y guíen en nuestros caminos y no permita que recibamos mal alguno en el nombre poderoso de Jesucristo los sello y los protejo con el poder de la preciosísima sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo Señor quita todo accidente todo peligro y catástrofe natural en el poderoso nombre de Jesús sellamos todos los volcanes todas las montañas toda la tierra todo el agua el aire que respiramos la madera las plantas las rocas las piedras los cuatro elementos con el sello del poder de la preciosísima sangre de Jesús que está igualmente presente en la Eucaristía sé libre de toda enfermedad dolor y padecimiento físico en el nombre de Jesús Padre Santo que tu mano poderosa y misericordiosa sea libertándonos de la muerte del reino de la muerte del reino de enfermedad dolor y padecimiento físico en el nombre de Jesús en el poderoso nombre del Altísimo los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención de todo enemigo del cuerpo y del alma de toda persona hechos acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacernos daño oh mi Señor Jesús por tu sangre derramada valiente y generosamente en la Santa Cruz te ruego limpies y purifiques a mis hijos y ahora nómbralos y a mis nietos y ahora nómbralos y a mis sobrinos y ahora nómbralos sella oh Señor su alma cuerpo y espíritu su mente corazón y vida para que ganen todas las batallas contra el mal te ruego que les des fuerza salud, defensa y auxilio en todo momento y sobre todo en cualquiera mala situación entrego igualmente y te presento a todos los niños de mis vecinos de mi comunidad de mi ciudad de mi país en el nombre de Jesús te los entrego a todos a todos los bebés a todos los fetos a todos los embriones a todos los bebés que están en el vientre de su madre a todos los niños de mi nación en el nombre de Jesús a todos los niños del mundo en el nombre de Jesús te pido buen Jesús por los méritos de tu sangre no permitas pasen por necesidades proveelos de todo lo material espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar rodealos de amigos provechosos nobles honestos y leales con temor de Dios que cumplan los diez mandamientos que tú diste a Moisés y a nosotros danos sabiduría danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser y los buenos familiares tíos primos sobrinos abuelos que debemos ser y ayúdanos a ser comprensivos con ellos danos sabiduría e inteligencia para educarlos como tú quieres que nosotros los eduquemos y danos y llénanos de tu amor para que seamos seres amorosos para con todos Cristo Jesús Cordero de Dios que nos ha salvado con tu sangre te alabamos te bendecimos te adoramos te damos gracias rendidas y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre preciosa sagrada en especial a mis hijos ahora por favor nómbralos gracias por mis hijos gracias por mi familia gracias por mis nietos en el nombre de Jesús oh sangre que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón te pido no dejes de preservar a mis hijos de todo mal que tu sangre los haga invisibles y que el manto de la Virgen y tu sangre preciosa ramada en la cruz los cubra y los auxilia y conforte en sus problemas y dificultades te pido que me acrecientes la esperanza y la fe todos los días de mi vida y que me des la plenitud y la paz de tu santo espíritu y que llenes mi corazón mi alma y mi conciencia de pleno amor en el nombre de Jesús Señor Jesucristo derrama tus bendiciones sobre mis hijos mis familiares y mis nietos y mis niños todos los niños de mi comunidad de mis vecinos de mi provincia de mi país en el nombre de Jesús que tu sangre Señor Jesucristo fluya por sus venas y mi amadísimo Señor Jesús Cristo escóndeles en el corazón inmaculado de tu santísima madre mi madre preciosa la santísima Virgen gracias a la Virgen María gracias bendito y alabado seas por siempre Señor oh Dios que nos pides el amor de nuestro corazón concede a mis hijos la gracia de vivir siempre el amor a Jesús y obtener por su sangre su salvación eterna nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos nómbralos y te agradecemos para amarnos más de lo que nosotros los amamos y sabemos y confiamos les darás un futuro lleno de esperanza amor, paz, progreso y bienestar que el reino de los cielos se manifieste en la tierra que Dios intervenga en nuestra ayuda rescate y liberación Señor no nos entregues al maligno no nos entregues al mal ten misericordia tienes el poder para libertar las mentes y los corazones en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y de la Virgen nuestra Madre y por Jesucristo nuestro hermano mayor y Señor vamos a arar Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga al mundo la paz de tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno y del mal Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga al mundo la paz de tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno y del mal. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga al mundo la paz de tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno y del mal. Amén. Dios te salve, Virgen de vírgenes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las vírgenes y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. Dios te salve, Virgen de vírgenes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las vírgenes y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. Dios te salve, Virgen de vírgenes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las vírgenes y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas para el cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.